Saludos cordiales, quien te saluda, Jaime Pum, docente de la Fundación Social Perea, que estaremos trabajando en tu capacitación en docencia educativa. Aquí estaremos compartiendo en foro, en chat, así como también en algunas actividades y asignaciones que debes entregar. En nuestra plataforma encontrarás todas las unidades e información pertinentes para el desarrollo como docente. Es importante señalar que nuestras capacitaciones están dirigidas para aquellos que desean ser docentes o quieren mejorar sus técnicas y herramientas y ampliar los conocimientos en formación educativa. Bienvenidos y bienvenidas todos a nuestra formación en línea en docencia educativa. Nos vemos en los próximos capítulos y unidades de nuestra plataforma y nuestra formación en docencia educativa. Bienvenidos todos.